Música 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 De su corazón traspasado por la lanza del soldado mana sangre y agua misteriosa imagen se ve que a pesar de toda la turbación del corazón, a pesar del poder de Arimatea Él logra pasar por el ojo de la aguja porque Dios le da la gracia entierra a Jesús Música comienza a realizarse la palabra de Jesús si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda infecundo pero si muere dará mucho fruto Jesús es el grano de trigo que muere del grano de trigo enterrado ¡Gracias! 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 Gracias.